Mientras avanza el proceso de admisión para 291 jóvenes Talento Magdalena provenientes de zonas urbanas y rurales del departamento, sus sonrisas reflejan la ilusión que ven en la Universidad del Magdalena de transformar sus vidas y la de sus familias con la educación superior. Bueno, le doy gracias a Talento Magdalena porque sin esta oportunidad no lograría dar un paso más grande en mi vida. Estoy a las puertas de una gran experiencia que estoy por vivir. Les aconsejo a ustedes que se esfuercen mucho en sus estudios. Esta es una experiencia maravillosa. La universidad es muy bonita, no me la imaginé así. Muy agradecida por el programa Talento Magdalena por brindarnos esta oportunidad de estar aquí esta semana y por acogernos de esta manera. Es súper chévere conocer varias personas. Feliz por estar aspirando a esta universidad. Me parece muy hermosa. Es una oportunidad para comenzar con la vida que todos queremos, la carrera profesional que todos hemos soñado, claramente. Y es muy satisfactorio saber que estamos en el camino de lo que tanto queremos. Con esfuerzo y dedicación pude lograrlo. Me parece que se lo debo toda la Universidad Magdalena, Talento Magdalena, que me dio la oportunidad. Y agradecerle todo por lo que tengo de ahora en adelante. Y aquí estoy cumpliendo mis metas. Pues esto es una gran oportunidad para mí, ya que con esta beca que nos ofreció la Universidad Magdalena, puedo cumplir lo que en verdad yo siempre he aspirado, ser profesional en una carrera que a mí me gusta. Porque ellos quieren que nosotros sigamos adelante, no solo en bachillerato, sino seguir en el estudio superior. Siento afortunado de, o sea, que hay varias personas que no cuentan con las mismas oportunidades y que no pueden estudiar. Y pues, soy la primera persona de familia que entra a la Universidad y quiero ser como un ejemplo para ellos también. Pues me imagino en cinco años siendo un profesional y llegando a mi pueblo, a mis padres, a mis familiares, todo. Y siento que esto cambiará mi vida completamente. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.